Estamos muy contentos, muy contentos de recibir en Más Lucha a Carmelo Reyes Cien Caras, una gran leyenda de la lucha libre. Nos da muchísimo gusto saludarlo, por supuesto. Había que aprovechar la visita que hace, que es raro que pase por la Ciudad de México, así que lo invitamos al Estudio de Más Lucha para ponerlo contra las cuerdas. Cien Caras, Carmelo Reyes, bienvenido a su casa Más Lucha. Así es, gracias por la invitación. Aquí estamos para ver qué preguntas necesitas. A ver si las recuerdo, a ver si me las sé. Bueno, había que aprovechar que está por la Ciudad de México, que no es tan común. Así es, no, pues ya vengo poco, ya más de Lagos al Rancho. Y últimamente ya, que no lucho, ahí es donde me la paso últimamente. La gente no se olvida de los Dinamita, no se olvida de Carmelo, de Chucho, de Andrés, de la nueva generación Dinamita. ¿Qué le dice la gente cuando lo ve? Pues este, que el autógrafo, X cosa te saludan. Y sí, en este caso soy afortunado porque casi siempre, hasta han ido hasta el rancho a veces. Y yo creo, pues no, es la suerte que me ha tocado. Pues sí, gracias al público que se ha portado muy bien. Porque a pesar de ser rudo, yo siento que, como que sí me siguen, me quieren. Un rudo muy querido, por supuesto. Los Dinamitas son rudos muy queridos. Vámonos en orden cronológico, don Carmelo Reyes. ¿En qué momento recuerda que usted conoce y se acerca a la lucha libre? Este, pues yo jugaba a béisbol, ¿verdad? Y en ese entonces, que no recuerdo muy exactamente qué fue lo que pasó, porque me incliné a la lucha libre, ¿dónde la vi? Total, que empecé entrenando en León, Guanajuato. Y ahí empecé a entrenar la lucha libre. Y estuve 13 meses entrenando ahí en León, Guanajuato. Pues de Lagos no está muy lejos, iba tres veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes. Y este, total, que el que nos entrenaba, la Panterita Negra, ya no, a veces no iba o, no sé, nos ponía a jugar fútbol. Y dije, no, pues me quiero entrenar a la lucha, pues dedicarme a la lucha. Y de ahí me fui a Guadalajara con el Diablo Velasco. Pero usted vio lucha libre en el cine, en la televisión, en una función. ¿Cómo es que Carmelo Reyes conoce que existe la lucha libre? Sí, claro. No, pues en el cine, sí. Porque no fui a ninguna función en vino, en vino, en vivo. Y en el cine, sí, pues el santo y todas esas son las que se veían. Ahí vi en el cine una película del santo. Y ya me gustó mejor probar suerte en la lucha. Y ya dejé de jugar béisbol en la lucha. Se le hizo interesante. Entonces llega a la Coliseo de Occidente, que es, me imagino, donde impartía clases ya el Diablo Velasco. ¿Cómo fue esa etapa? Sí, estaba ahí en la Coliseo. Y había un gimnasio donde también daba clases. No recuerdo el que me sirvió y se puso la calzada. Y ahí con el Diablo, ahí ya entrenaba toda la semana. Me iba el lunes en la mañana de Lagos, porque ya me regresaba el sábado, pero entrenaba de lunes a sábado. Y ya, pues lógico, ¿verdad? Si entrenas más, pues tratas de, aprendes más. Y ahí estuve con él entrenando 11 meses. Y ya empecé como luchador profesional a los dos años de entrenamiento con lo de León y con el Diablo. Y fui muy afortunado porque me empezaron luego en las estelares. Y así empecé. ¿Con el nombre de Sansón es como inicia? Este, con el nombre de Sansón estuve nomás como cuatro luchas o seis cuando me he hecho. Y ahí pues como mil caras. ¿Qué pasa con el nombre de mil caras? Mucha gente sabe que originalmente usted era mil caras, pero hay un tema con mil máscaras y le quitaron 900 caras y se convirtió en 100 caras. ¿Recuerda cómo fue esa transformación? Pues este señor que te dice hace rato del... Rey Plata. Rey Plata fue el que me puso ese nombre de mil caras. Y a mí cuando me entrevistaban, oye, ¿por qué mil caras? ¿Qué mil máscaras? Yo no sé. A mí me puso el señor Rey Plata y a mí el nombre, pues el que me ponga él es el que yo voy a usar. Y dije, yo ahorita pues... No tanto, no me interesaba porque pues no, ¿verdad? El nombre que me pusiera, el nombre pues no existía nada. Con ese nombre no iba a ser mágico, iba a ser algo increíble, ¿no? Y así era, no, pues yo no sé, el señor Plata me lo puso y... Y así pasó. ¿Tampoco tuvo ningún problema en llamarse 100 caras? No, porque entonces ya cuando, no sé si Mil Máscaras habló ahí a la Coliseo, no sé, tratarle que ya en un momento que ya eres 100 caras. Ah, perfecto. Sí, ya así como 100 caras y así seguí y así terminé la carrera. Don Carmelo, ¿cómo eran los entrenamientos? ¿Cómo era la disciplina, el carácter del Diablo Velasco? Como uno de los profesores más grandes en la historia de la lucha libre. ¿Cómo era entrenar con él? Sí, pues sí estaba muy ordenado porque te ponía con del tombre y luego la olímpica y la intercolegial. O sea que te daba de las tres. Y por eso te quedaban las orejas con coliflor. La famosa oreja de coliflor, ¿no? Sí, sí, pero de las tres te las combinaba y pues es bueno porque aprendes de las tres, ¿verdad? La profesional y la olímpica y la intercolegial. Y así era su entrenamiento de él. ¿Por estricto era regañón? Pues este... ¿Emojón? No, pues a mí nunca me regañó ni nada. Nomás te decía, hagan esto, hagan esto, ponte a luchar con Julán y esto. Pero no, sí era buen maestro. Por ahí me imagino que estaba el satánico, ¿no? Más o menos en la misma época entrenando. ¿Habrán coincidido satánico y sin caras en las clases con el diablo? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Había algunos ahí, otro que... O sea, le hicieron la escalera, pero sí no, no. Casi no destacó. Y el Colombo, pero es que me acuerdo. Y este... Pues ahorita no me acuerdo exactamente, pero sí estaba el satánico en ese entonces. Cuando me ayudaban entrenando, pues lo íbamos a veces. ¿Cómo es el debut de Cien Caras? También se habla de que... Bueno, también en los Estados Unidos es donde empieza a incursionar en California, en Texas. Allí aparece un mexicano corpulento, alto, que comienza a dar mucha guerra a los extranjeros. Bueno, a los norteamericanos. Así es, este... Pues no estoy exactamente... No recuerdo exactamente. Creo que como al año me mandaron a Estados Unidos. Primero creo que fui a Japón mes y medio. Y aquí estuve dos semanas en México. Y me mandaron a Estados Unidos por medio año. O un año, ni recuerdo bien. Total que me aburrí en Estados Unidos. Y dije, ya, pues órale pues, ya me regresé otra vez acá a México. Pero sí, pues estuve en Japón mes y medio y acá en Estados Unidos. Y como al año de estar yo luchando. Ya como Cien Caras. Y de pronto llega al presentar a Cien Caras, ¿no? En la Arena México, en la Arena Coliseo, en la Ciudad de México. Ya se le esperaba. Y cómo fue, pues, empezar a viajar a la Ciudad de México para enfrentarse a las grandes estrellas que estaban aquí en la empresa mexicana de lucha libre. Así es. Pues ya me los había encontrado allá por Guadalajara y todo eso. Ya no fue tanto el cambio tan brusco, ¿verdad? Por así decirlo. Y, pues, fue tranquilo porque, pues, este, cuando estando preparado no se te pase muy difícil, yo creo, ¿no? Porque no se me hizo muy difícil porque empecé a luchar en las estelares y seguí, seguí, seguí y nunca. ¿Siempre en las estelares? Sí, empecé en las estelares y seguí. No más que cuando me hice rudo, me fue mejor. Perdí la máscara, me fue mejor. O sea, es cierto. Sí, pero siempre estelar, estelar, pero en ese, con esas dos cosas, pero en la máscara de ser rudo, como que me fue mejor. ¿Por qué empezar como técnico? ¿Te recuerda por qué le gustaban hacer las llaves, el aplauso de la gente al principio? No sé, ahí me pusieron como técnico, el señor de plata, y entonces, no sé por qué fueron pasando las cosas de, no, pues, en ese entonces se equivocó algo y me pegó, qué sé yo. Y yo ya en ese entonces trataba de, le hacía el propósito de como equivocar algo, pero yo porque ya me gustaba más de rudo. Y así estuve casi un año tan así de técnico y hasta que ya, como el año ya, pues, seguía yo provocando, ¿verdad?, el cambio. Bueno, me cambié hasta que ya me cambiaron como rudo y ya, eso fue lo mío. Le agradaba el conflicto arriba del codilatro, hacer enojar a la gente, ¿no? Y se acomodó perfectamente, sin caras, en la esquina de los rudos, ya para prácticamente toda su carrera. Así es, pues, este, no sé si a lo mejor eso fue la idea de hacerlos enojar, no sé, pero, no sé, pues, me gustaba más como rudo y me fue mejor como rudo. Y ya, rudo, 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 así me la pasé toda mi carrera. ¿Cómo es que Jesús Reyes y Andrés Reyes, sus hermanos menores, siguen el camino de Carmelo Reyes? Pues yo creo que porque me veían a mí que el cambio, ¿no?, de, pues, digamos que sería como al medio año, ya me compré un carrito, un carro, un Ford Galaxy. ¿Le empezó a ir bien? Sí, en un principio me empezó a ir bien y en ese entonces mi padre, como era, este, compró y vendía animales y era comerciante. Comerciante. Y estaba, debía bastantito de dinero y yo le empecé a ayudar a ayudar, entonces mis hermanos dijeron, ah, pues, le está yendo bien, hay que tratar también de eso, porque en esos entonces compró hasta, sí, cosas grandes, compró un rancho que le costó 450 mil pesos y ya la pura, ahí te debo y no, todo, ya no se andaba, ¿eh? Y yo, pues, yo de chamaquillo hasta todo descalzo y hasta los 14 años pusieron zapatos y compré unos zapatos ahí, entonces estuvo muy difícil esa vida. Y entonces ya mis hermanos vieron que empecé a ganar dinero, pues, ellos ya se juntaban a ser luchadores. Es decir, que su infancia fue en el rancho de Ciencadas. Sí, sí. Creció en el rancho entre animales, entre plantas, entre… Sí, claro. Y es donde andaba ahí todo descalzo y, por cierto, una vez cuando fue el santo que hacía entrevistas, y ahí, platícame de tu infancia, ¿no? Pues, hasta, sin querer me hizo hasta llorar, porque sí fue muy difícil. Entonces, decide más que el año 2000 y Universo 2000 empezar a entrenar, ¿también con el Diablo o se vinieron para la Ciudad de México? No, con el Diablo también. Sí, empezaron a entrenar con el Diablo también. Y después, pues, ya se vinieron acá a México, pero ya venían de allá, ya preparados, se puede decir. Y ya no estaban solo Ciencaras, ya estaban los tres hermanos Dinamita, ¿no? Que fue la locura en los ochentas, en los noventa. Así es. Primero llegó Jesús y al poco tiempo llegó Andrés y ya fue cuando fue el trío. Primero fue Jesús y yo, pues fuimos de parejas, campeones y todo eso, y nos fue bien. Y ya cuando llegó el Universo, pues ya era el trío y ya nos fue mucho mejor. En lo individual, las grandes estrellas como el tanque Alfonso Dantés, como estos grandes pesos completos, lo veían llegar muy joven, con una fuerza descomunal y tuvo grandes rivalidades, ¿no? Con Alfonso Dantés, por ejemplo, y después ganando el Campeonato Nacional de Peso Completo. ¿Cómo era eso? Que todos se sorprendían de que un joven de Lagos de Moreno llegaba a acaparar sitios estelares. Pues, pues, este, no sé la verdad que, si se le puede nombrar que llegué con mucha suerte, porque sí me pusieron con el tanque Alfonso Dantés y todo eso, y era un luchador muy bueno y muy duro y todo eso, pero pues sí le aguanté algún tiempo y creo que sí le gané el campeonato. ¿Y los rapos? Y le gané la cabellera y todo eso. Pues, la verdad no sé ni cómo, ¿verdad? Pero le eché ganas y sí se logró. O sea, Cien Caras no tenía miedo de las grandes estrellas con las que estaba confrontándose. No, no, porque, este, no tienes, no tienes miedo y no debes de tenerlo, porque si no, pues no vas a ir a ningún lado, creo yo, ¿verdad? Porque, este, a mí me pasaba algo muy, no sé, no decir, raro, pero no, más bien, algo bueno. Porque yo daba del vestidor un paso a la arena y me transformaba, y no que yo quisiera. Entonces, yo disfrutaba la lucha y ya no tenía miedo, o sea, me sintió como un descalofrío, ¡ay, yo disfrutaba! Yo creo que eso me sirvió bastante. ¿Le daba confianza, le daba poderes la máscara? Sí, o no, la lucha, o sea, sin máscara y con máscara me pasaba siempre lo mismo. Si estaba en el vestidor, salía del vestidor a, ya digamos, un paso a la arena, sentía como un descalofrío, me decía, ¡ay, no! Pues ya, qué miedo, qué nada, sino a disfrutar la lucha. Y eso yo pienso un poco, últimamente, a analizarlo. Yo creo que me sirvió porque le transmitía a la gente mi, no sé, me daba contento, con ganas. ¿Cómo fue el cambio de vida de Cien Caras, de estar en el rancho, con muchas carencias, a comenzar a viajar, a comenzar a tener éxito, dinero, su carro, ahora estar en la Ciudad de México, estar en Estados Unidos, estar en Japón? ¿Cómo fue ese cambio en lo psicológico para Cien Caras? Pues en realidad no sé ni cómo poderlo explicar bien, pero pues fue un cambio de que, pues el hecho de ayudar a tus padres a salir de las drogas, pues ya es algo positivo, muy bueno, ¿no? Que no lo esperabas y, pues a vivirlo y disfrutarlo, ¿no? Que estabas haciendo algo que tú querías y lo estás logrando, pues a disfrutar lo que estabas haciendo y así lo decía yo, disfrutar porque yo bebía, si iba una semana o dos cada, a la luz, por así decirlo, y siempre le llevaba dinero yo a mi papá, porque él debía, y no, pues se ponía muy contento de que recibía, no sé, unos 7, 8 mil o 10 mil pesos, porque en ese entonces ganábamos unos 4 mil por semana, algo así, porque estaba bien en la mesa de Guadalajara, casi 3 mil pesos, y era bastante dinero porque ibas a un mercado y con 10 pesos, 12 pesos ya comías, entonces, y ya, yo le llevaba a mi papá cada semana o dos semanas, llevaba dinero, y yo lo disfrutaba bastante porque lo hubiera como se, se emocionaba, pues lógico, ¿no? Pues él, tan drogado, y había comprado ese rancho, y lo increíble, fíjate, que cuando le costó esa cantidad, 450 mil, y ya, le pago, le doy los 450 mil pesos, y ya lo vendí, y es algo, es algo bien, este, raro, no sé, ¿verdad? Pues sí, lo que le había costado el rancho, y ya le di tanto, ya le di 300, ya le di 400, ya le di 450 mil, ya lo vendí, no, está bueno. Pues con toda la ayuda de su hijo, de su hijo mayor, que armé los reyes. Bueno, había otro mayor, pero también era el de ahí, se dedicaba a llevarlo en el rancho. Sí, fuimos bastantes, había otro mayor, y pues una niña murió, y no, fuimos como, de eso, 12. ¿Haran como 12? No, bastante, sí. ¿Tres dedicados a la lucha? Sí, ajá, tres. Oiga, ¿y cómo era, en esa época, en los finales de los 70s, de los 80s, pues luchaban casi todos los días, ¿no? Había giras por muchísimas partes de la república, era viajar, viajar, luchar, conocer, lastimarse, ¿cómo era el ritmo de vida de Cien Caras en esa época? Pues yo creo que tratábamos de disfrutarlo, era bonito porque estabas acostumbrado y estás joven, o sea que ibas, digamos, unas de cinco a seis luchas mínimo por semana, que tenías que luchar más o menos, y lo disfrutabas porque estás joven y preparado. Para mí era bonito ir a hacer lo que te gusta, y que te pagan mejor. ¿El público, los abucheos, los aplausos, nunca le intimidó a Cien Caras? ¿Nunca ese monstruo de mil cabezas le impuso tanto a Cien Caras? ¿Usted sabía cómo manejar a la gente? Sí, no, nunca me preocupó para nada de que me abuchara, yo creo que hasta muy pocas veces casi no, siempre como que le sonaba a la gente diferente, y no, en ese caso no, no tuve problema para nada, porque pues si como técnico se logró eso, ya como rudo, pues si te abuchan ya no hay problema, porque es parte, pero no, estuvo tranquilo. Llegan los grandes triunfos de Cien Caras, el campeonato nacional completo, la cabellera de Alfonso Dantés, la máscara de terremotos, si no mal recuerdo, ¿cómo fue llegar a conquistar esos grandes logros para Cien Caras? Pues fue, qué te diría, fue bonito porque te iban llegando, tú no esperabas, no, oye que te vas a jugar la máscara contra cabellera, y ganabas un logro importante más de tu carrera, y la máscara contra máscara también de siglo XX, siglo XX, y este, pues si son este, que se te quedan grabados, y que ah, pues esa vez logré ganar esa máscara, y después esa cabellera y qué sé yo, pues son logros bonitos porque son parte de tu carrera, y que se te van acumulando para bien, y te acostumbras, y si vas ganando, pues mucho mejor, y si pierdes, pues ni modo, pero la lucha la haces. Llega el momento de otra lucha de máscara contra máscara, que todo mundo tiene en la mente, tenemos en la memoria la del Rayo de Jalisco Junior, contra Cien Caras, ¿cómo vivió Cien Caras esa rivalidad? ¿Por qué decidieron firmar el contrato siendo luchadores jóvenes? ¿Firmar un contrato tan arriesgado, de máscara contra máscara, donde se jugaban la identidad? ¿Cómo fue esa época de la rivalidad con el Rayo de Jalisco? Pues no recuerdo ni cómo empezó alguna equivocación luchando, porque éramos parejas, ¿verdad? Bueno, no, no había parejas así especiales, y nos tocaba, ¿verdad? Que hayamos así parejas para campeonato, qué sé yo, ¿no? Pero parejas sí, y no sé, alguna equivocación hubo, qué sé yo, total de que, pues ahí empezó, empezamos ya, como rivales, hasta que se hizo la máscara contra máscara, y en ese momento, pues ya cuando se hace eso, tú no piensas, ay, si pierdo, ¿qué va a pasar? Pues se hace, y la haces, y tú vas con la idea de tratar de ganar, y hasta ahí, ¿verdad? Y lo increíble, que trataba de ganar, y pasó eso, y yo pienso que no, como que me hicieron trampa, que no sé qué, total recuerdo que no, no estuve muy contento como se perdió la máscara, como perdí la máscara, y lo increíble que se pasa es, y me va mejor, o sea, que no esperas, y nomás lo que tú tienes, es que, échale ganas, y yo creo, porque yo así lo viví, y así me pasó, ¿no? ¿Por qué Cien Caras decide darle un guitarrazo al Rayo de Jalisco Junior antes de que llegara al cuadrilátero? Pues este, no, yo estaba arriba, estaba arriba. Son las cejas en la esquina, ¿no? Pues estaba adentro, era cuando empezó, ya que salí yo, empezó el mariachi a tocar, y no sé, en ese momento, porque yo creo que se te ocurren las cosas, en el momento, porque si las planeas, nunca te van a salir, entonces, ya cuando estaba el mariachi, que estuvo, le quito la guitarra, y si puedo, y si logro, pegarle, bueno, y si no, nada pasa, ¿no? Le agar, el mariachi como que quiso correr al principio, pero ya le, que hacerse a un lado, ¿no? Y ya le quité la guitarra, y me la escondía atrás, y ya me subí a la orilla del ring, y se acercó, pues lógico, ahí llegó, pues salió como rival, y se la rompí por la cabeza, pero no, no fue, así como planeado, que no, o sea, que el momento fue saliendo, ay, el mariachi, y ya llegó, ya que le quité la guitarra, y ya, y si logro hacerlo, iba dando paso por paso, ¿no? Y ya que subo a la orilla, y yo, si se acerca, si se la pueda, no la veía, se le tenía atrás, saca el espalda, y se acercó un poco a las cosas, y ahí cuando se la rompí, ya que logré eso, dije, pues ya, ya voy ganando, ¿no? Es lo que yo quería, eso pasó, y así pasó, pero que digas, voy a hacer esto y eso otro, yo creo que nunca te va a salir, todo te va saliendo al momento, pienso yo, bueno, así me pasó a mí, todo iba saliendo, las ideas te salían al momento, y es mejor, porque te sientes, yo creo, más, porque si vas preparando, ya, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, pues no, vas y lo que te va saliendo, vas haciendo, y es más, disfrutas más, es como disfrutas la lucha, porque, no, ¿qué vas a hacer esto? Pues no vas, pues estar haciendo eso, y no lo haces nada, o, entonces, ay, quería hacer esto, pues no, lo que te va saliendo, y así me era mi manera de pensar, y así lo hacía. Es algo que nunca había sucedido, en un cuadrilátero de lucha libre, la reacción de la gente, no lo podía creer, nadie lo podía creer, en la televisión, en la arena, el gran Davis, no podía creer, la comisión, nadie podía creer, lo que acababa de hacer, sin caras, ¿qué le decía el refe, qué le decían, el señor Rayo de Jalisco, el padre de, don Max Linares, ¿qué le decían? Pues ahí, no, en ese momento, pues no recuerdo qué decían, ¿verdad? Pero, pues sorprendido, se supone, ¿no? Sorprendido, se dice el público, ¿cómo le dio la guitarra, se le cae, ese? Y este, ¿quién iba a creer que quedó así, quedó como, creo que decía el doctor Morales, para la historia. ¿Y el mariachi, no le cobraron, no le cobraron la guitarra? Ya ni me acuerdo, si me la cobraron, y si no, pues yo creo que la empresa, la pagó, págale, si no recuerdo, si me la cobraron. Una lucha, que todos los aficionados, de la lucha libre, hemos visto, ¿no? Sí. Grand Davis, era el referee, el guitarrazo, parecía que, pues todo estaba del lado, de 100 caras, ganó la primera caída, todo estaba del lado, de 100 caras, para quitarle la máscara, al Rayo de Jalisco Junior, ¿qué pasó en esa segunda y en esa tercera caída? Pues no recuerdo, te voy a repetir, no recuerdo qué pasó, porque, pues tú nomás estás, estás, este, concentrado a dar, y a darle, y a darle, y a darle, total que al último, yo pienso que, en ese momento, no recuerdo como qué final fue, yo pienso que no me ganaron bien, que no me ganó bien, porque no estaba yo conforme, pero no recuerdo lo que pasó, total, de que le dieron el gane, al Rayo de Jalisco, y yo por eso, ni quería quitarme la máscara, total, de que puse, ya me ganaron el gane, y me quitaron, ya me quitaron la máscara, y se la salen, no me puedo, total, de que, así, así pasó eso. Pasaron muchos minutos, para que se quitara la máscara, a cien caras, incluso el Rayo intentó quitársela, no pudo, Grand Davis se la desamarraba, no podían quitarle la máscara, a cien caras, ¿usted, entendía, asimilaba, la derrota, a tan poquitos minutos, de la tercera palmada, o por eso no se quería quitar la máscara? Por eso no me la quería quitar, porque yo, yo sentía que no, no había perdido bien, como que, yo dije, no recuerdo en qué estuvo el final, pero, eso sentía yo, que no, no había perdido, no, que no había perdido, que no, este, porque me la quitaba, pero ya al ver, que no había, si el referee lo decidía, ya son cosas de que, tienes que respetarla, más de que, pues, tuve que quitarmela, pero tampoco aceptaba que me la quitaran, porque yo andaba molesto, porque no, la quitar, total, pues ya, me van por perder, pues me la quité, y se la sabiendo, que eso, y al último, porque no me quedó de otra, pero, hasta la fecha, no recuerdo de qué manera me, 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 este, me contó, no sé qué pasó, total, que no estaba yo conforme, y al último, pues ya me la quité yo, tampoco, por eso nunca, que me la quitaran ellos, y se la sabiendo, ya me fui. Cae la máscara, se revela el nombre de Carmelo Reyes, Cien Caras, originario de Lagos de Moreno, Jalisco, ¿cómo es la siguiente función, salir ya sin la máscara, cómo se sintió Carmelo Reyes, ya sin la máscara de Cien Caras? Pues, este, ya no recuerdo exactamente cómo me sentí, pero lo importante fue que la, la gente, reaccionó para bien, porque en ese entonces, como que iba más gente, o sea, a verme sin la máscara, ¿verdad? Sí. Y entonces yo creo que fue para bien, nadie, nadie, nadie iba a creer yo que me iba a ir mejor sin la máscara, y así pasó, y me fue mejor sin la máscara, después me hice rudo, y otra vez hasta mejor me fue como rudo, así, así, pues fueron pasando las cosas. De haber salido las cosas como pensaba Cien Caras, de haberse quedado usted Cien Caras con la máscara, el rayo de Jalisco Junior, ¿qué cree usted que hubiera pasado con el rayo de Jalisco Junior sin la máscara? Pues, no, no tengo idea, ¿verdad? Si hubiera corrido la misma suerte que me tocó a mí, o no sé, no sabe uno porque, casi siempre, a perder la máscara como que no, como que baja tu, tu nivel de trabajo, o algo así, el interés por el público, o son pocos los que les va mejor al perder la máscara, entonces no sé, la verdad que le hubiera pasado. Nunca lo sabremos, tal vez. Sí, la verdad no. Se crea el Consejo Mundial de Lucha Libre, de los pesos completos más dominantes, era Cien Caras, aparece Conan, aparece el Perro Aguayo, sus hermanos, compiten por el Campeonato Mundial de Peso Completo, usted consigue el Campeonato Mundial de Peso Completo, del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿cómo fue ese triunfo, convertirse en el número uno de los pesos pesados, en la Catedral de la Lucha Libre? Pues yo creo que, no recuerdo exactamente, pero en su momento, pues para mí fue algo muy importante, ¿verdad? Ser campeón de cinturón de peso completo, son de las cosas que uno como luchador las anhela, y si se llega a lograr, pues fueron momentos, muy buenos para mí. Exactamente, pues yo creo que lo que sentí fue gusto, ¿verdad? Es, ah, pues ya gané, ya soy campeón, y son parte de la carrera, de los momentos que disfrutas. Y junto con sus hermanos, ¿no? También de tríos, nacionales. Sí, después fue de pareja, pero, y después de tríos, o sea que, todos los aproveché, todos, o sea, todos los disfruté, los campeonatos. ¿Cómo era la convivencia con Jesús y con Andrés, con Más Caranjos 1000 y con Universos 2000? ¿Cómo era la convivencia en la ciudad, en los viajes, en el ring, siendo hermanos? Pues, la verdad, este, ¿cómo te diré? Algo bien padre, ¿no? Porque Andrés, este, con tus hermanos es la confianza, obviamente que empiezas a hacer comentario, y si a los tuvieron el ring, las vemos de él, y así, pero pocas veces, porque eso siempre hay en el ring, ya sabíamos nuestro, estábamos preparados para, pues, para ver ahí, casi en un, hace años, ah, aquí sobres, y así, pero yo este, trataba de, digamos, siempre, uno de mis hermanos, que entrara a luchar, y este, primero era Jesús, y después era el universo, y entraba a luchar, porque yo pensaba que, que la gente también tenía que disfrutar lucha, y entonces era mi idea, ¿sabes qué, canadio? Tú empiezas a luchar, y este, veíamos donde le, el rival le agarraba una llave, qué sé yo, pues, le decía, canadio, métete, rompe, y yo, y pa, pa, y ya que luchaban un ratito, a veces hasta luchaba el otro, el otro hermano, ¿verdad? Ya fuera Jesús, el que fuera ellos, igual, y así, sobre el momento, y sal, a remangar, pero era importante, porque la gente ya, los aficionados, veían lucha, y entonces veían reacción, y todo eso, y yo creo que funcionó eso, porque, pues, nos fue muy bien, después veían patadas, ponetazos, colazos, lances, y todo eso, entonces yo creo que fue importante, y si no me hubiera sido entrar, por golpe, 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 yo creo que no había estado bien, yo así pienso, y en ese caso, pues, sí valió la pena, porque veían, una caída casi, de lucha, pa, pa, y ya estaba nosotros, como rudos, metiéndose, metiéndonos a intervenir, en el momento, de que, pues, llegaran un final, o qué sé yo, y yo, y hasta que vinimos al momento, y sobres, pero ya la gente había visto lucha, y después era lances, y rudeza, y todo eso, pero yo creo que fue muy importante, eso, nuestra manera de, saber, llevándolo de la lucha. Mucha gente, los tachaba de ventajosos, de montoneros, que estaban siempre tres contra uno, daba miedo, enfrentarse a los hermanos, dinamitan, imponían, también su estatura, el peso, la fuerza que tenían, ustedes, estaban conscientes, de lo que imponían, a los rivales, y al público, como rudos. Pues, este, pues, a veces te das cuenta, verdad, de que, por cierto, creo, algún luchador dijo, que no, no, que, este, que era duro, enfrentarse a nosotros, verdad, un luchador técnico, y todo eso, pero, pues, tú, tú, a lo que vas, y a darle, y a darle, y a darle, y te está, este, respondiendo el público, y te están programando, y estás, yo creo que es lo más importante, estás viendo los resultados. Años brillantes, terminaban en la Arena México, el destino decía, que los Dinamita, iban a probar suerte en AAA, se creó la AAA, ¿cómo fue esa decisión, de los tres hermanos Dinamita, pues, irse, irse con Antonio Peña, irse a la AAA, a protagonizar las triple manías, ¿cómo fue ese cambio, en el destino de la familia Reyes? Pues, no sé, la verdad, en su momento, yo creo, de seguro que platicamos un poco, y fue porque, nosotros iniciamos AAA, no íbamos a saber si funcionaba o no, o sea, que, pues, nos arriesgamos, y nos arriesgamos, órale, pues, nos fuimos, y iniciamos AAA nosotros, tres, y varios más, ¿verdad? pero, la primera lucha de AAA, íbamos nosotros, y esa decisión, yo creo que, pues, no, ya no recuerdo, pero yo creo que la platicamos, y llegamos a un acuerdo, pues, vámonos arriesgamos, y así pasó, y nos fue bien. Una histórica función, triple manía 1, ante 50 mil personas, en la Plaza de Toros México, 100 caras, en el estelar, contra Conan, por el retiro, más cara en 2000, más cara contra el perro Aguayo, un cartel inmenso, ¿no? Monstruo de cartel, ¿cómo fue para 100 caras, enfrentarse a otro acérrimo rival, como era Conan, por el retiro? Ahí se pudo acabar, la carrera de 100 caras. Sí, claro, ¿verdad? Pues, son cosas de que van llegando, y no puedes, este, echarte para atrás, más de que te tienes que arriesgar, bueno, yo así lo, sentí así lo pensaba, en su momento, pues, te retan, carra contra carrera, pues, va, y este, al momento que acepté, sabes que ni siquiera lo analizé, mucho de, bueno, y después, después dije, pues, sí, pero, ya pierdo, ya me retiro, ¿verdad? Pero, afortunadamente, gané, y fue un triunfo de los, que no, este, no ha habido, a lo mejor nunca en la lucha libre, porque se pavé llenado, ese lugar local, no, no ha habido otro, entonces, fui afortunado en ese sentido, y también el de la máscara contra máscara, pues, la quedó gente fuera, así que ha sido afortunado en las dos. Dos de las funciones más grandes en la historia de la lucha libre en México. Sí, así es, y yo creo, pues, tomaste que eran, este, bonitos recuerdos, y dale, gracias a Dios, todo lo que pasó, a disfrutar ya, nuevos recuerdos. ¿Cómo era como rival Conan? Pues, era rival duro, todos los rivales, Conan, Perra, Ray, pues, son rivales duros, pero, tú vas buscando la manera de ir, no sé, si, los momentos, sí, para tratar de defenderte o atacar, pero, eran rivales duros y difíciles, pero, así va dando las cosas. También se dio durísimo con el perro aguayo, ¿no? También, sí, esos tres rivales fueron los más, más fuertes en mi carrera. ¿Rayo, Conan y el perro? Ya, así es, y a los demás, pues, todos eran rivales duros, pero esos tres fueron los más difíciles para mí. Una larguísima etapa en AAA, regresa a su casa, al Consejo Mundial de Lucha Libre, a la Arena México, para la recta final, ¿no? De lo que fue su carrera, despedirse de la lucha libre, ¿qué fueron? ¿40 años luchando, más o menos? Sí, creo que como 44 años, me parece, que son los que yo yo contaba, más o menos. ¿Por qué dices 100 caras hasta aquí, hasta aquí llegué, en la lucha libre? Pues, yo creo, pienso porque, este, pues, ya me he ido bien en la lucha, cuarenta y tantos años, y dije, pues, yo creo que es el momento de, de retirarme, aparte, estaba lastimado, ¿verdad? Que, que el mirisco, me quitaron el mirisco, una fractura, tuve, la única vez que estuve parado, medio año, en una rodilla, en dos tornillos, y medio año, ya me los quitaron, y así, cosas de eso, entonces, yo dije, ya, tanta lastimada, y si ya me fue bien en mi carrera, ya son, bastantes años, ya eran, 44 años, por eso, y eso, y por eso decidí, dije, pues, ya me voy a retirar, ese fue el momento que ya yo, a la par de la carrera luchística, Cien Caras, pues, también, este, invierte, ¿no?, en un rancho, en un modo de vivir, al cual usted conocía perfectamente, ¿no?, el rancho de la Cuchilla, sí, en Lagos de Moreno, si no me equivoco, sí, es el municipio, ese es el municipio de la Unión de San Antonio, o sea, pero está cerca, está Lagos, está la Unión de San Antonio, y este, rancho es el municipio de la Unión de San Antonio, pero de todas maneras, de Lagos al rancho, y que se llama eso, 25 minutos, o algo así, y acá, se puede que no te atas cercas. ¿Cuánto lleva el rancho de Carmelo Reyes?, ¿cuántos años?, más o menos. Híjole, exactamente, no me acuerdo, ¿verdad?, porque ese rancho era de, mi papá compró el potrero, era un potrero de 130 hectáreas, y él ya nos lo repartió a seis hijos, y entonces ya cuando nos lo repartió, que tocaba 21, 22 y media cada, y uno, mi hermano el más grande, pues ahí tenía su familia, de hecho, todo está ahí, con su 22 y tal, y el otro, vendió la otra parte, entonces yo me quedé con los otros hermanos, y le me quedé con cuatro partes, y ahí está todo bien, y yo empecé a, a desmontar partes para sembrar, y a unas fincas, en una casita, y luego pues perforé en un pozo, y salió agua bastante, seis pulgadas, y ya, así empezó ahí el rancho, y ya empecé a llevar animal, a crear animalitos, todo eso. Comenzó el desapego de la lucha libre, ¿no?, 40 años viajando, luchando, lastimándose, ganando, perdiendo, con la gente, la fama, ¿cómo fue, desapegarse de la lucha libre, para Cien Caras? Pues no me desapegaba, nomás yo creo que le combinaba, y lo disfrutaba, porque digamos, iba un día a la semana, o si iba a dos a la semana, pues llegaba, y ya en Lagos, o no fue, hacía mis ejercicios, en un lugar, un cuarto, por así decirlo, con pesas, una bicicleta fija, y ya en el rancho también, pues si sientas ahí, hay todo, hay tel, y agarras una liga, te puedes hacer ejercicio, siempre traté de aprovecharlo del ejercicio, y así disfrutarlo de esa manera, y si iba un día a la semana, pues ya, trataba de ir al rancho, y así, si iba dos días a la semana, y así, así disfruté yo, de Lagos al rancho. ¿Extraña a esa época, a Cien Caras, de andar de gira, de andar luchando, de estar en el combate, las funciones más grandes de la lucha libre? No, no, pues no lo extraño, porque yo creo que ya en su momento, me dije, ya, ya no voy a luchar, y no lo extraño, porque sigo el ritmo en el rancho, me levanto, hago ejercicio ahí en lados, en la bicicleta fija, qué sé yo, y siempre tengo que llevar algo al rancho, que aquí llevar es que, que este, que forraje, siempre está activo, sin caras. Sí, hay que llevarles algo, gana su camionetita, o con las piedras de sal, o llevarles unas, inyecciones, para cuando paren las vacas, y así, siempre hay que llevar cualquier cosa, y todo eso te va motivando, y va pasando todo eso, y lo vas disfrutando, bueno, no tanto ir gastando, pero es necesario, de que vas a llevar algo, para tus animales, y te digo ahí, como tengo arriba, ahí para mesú, o si no abajo, viendo televisión, alguien puede hacer ejercicio, y así, así voy pasando, y en la tarde me regreso, y del pozo es que, que perforé, es un, un agua, pero yo me siento, de las más, muy sabrosas, no sé, como gruesos, y de ahí, desde que se hizo el pozo, y en el lago, tomamos un desagua, y ya les traigo, garrafones de agua de allá, y que leche, y así, así combino, y trato de, disfrutar la vida de esa manera. Así es la vida, hoy de 100 caras, físicamente, ¿cómo se siente 100 caras? Usted tiene, ya rebasa los 70 años de edad, ¿cómo se siente, después de haber luchado tanto, cómo está hoy, en 2023, Carmelo Reyes? Así es, yo creo que, a pesar de tanta lastimada, y todo eso, yo creo que me siento bien, porque veo así, personas de, mi edad, o poquita edad, y terminan todos amulados, a caminar, y todo eso, y en ese sentido, pues digo, a pesar de tanta lastimada, y qué sé yo, pues le doy gracias a Dios, que ando caminando, y sigo haciendo ejercicio, disfrutando lo poquito, que Dios me dio, y este, la época no está, bueno, ahorita, del rancho, y esas cosas, porque sale para pasadas, no es para ahorrar, y digamos, darte un gusto, de que, ah, voy a dar un viaje, o, bueno, yo de viaje, ya viajé mucho, pero digamos, que una buena camionetita, y eso, pues no, ahorita no, no sale, sale para ir a medio pasando, y, y ahí sí está muy difícil, con eso, de la, esa, pandemia, ¿cómo se llama esa? Sí, la pandemia, pero pues, así es la vida, siempre con ánimo, ¿no? Ah, así es, trato de, disfrutarla, una, lesión que pasamos, que no lo hemos comentado, lo del ojo, ¿no? Ah, un famoso monedazo, que le pegó en el ojo derecho, así es, pues, yo creo que si fue moneda, no sé si fue moneda o canica, pero total, de que me, me quitaron el cristalino, del ojo derecho, y de esa fecha para acá, tengo que ponerme, tres veces gotas, una en cada ojo, aunque en el otro, uno no está afectado, pero el doctor así me, me lo dijo, me lo indicó, tres veces, gotas a cada, a cada ojo diario, desde estos años, pues, se te hace algo, pues, ya normal, ¿no? Ah, me tocan las gotas, y por cierto, que me tocan, no me las ha puesto. ¿Perdió visión? Sí, bastante, ahorita nomás, así como que veo la silueta de la, y así luchó, muchos años, ¿no? Sí, sí, pues, con este, yo veo normal, con el otro, ya, pues, puedo hacer todo lo demás, y, y de hecho, tengo que usar unos lentes, media hora, diario, y este, se le pone aumento, y a veces me digo olvidar, a veces, ah, no lo uso, pero es para que vayas, este, tratando de llevar tu vida normal, y así le hago, pues, sí, ahorita, pues, ah, caray, así ya no, no te veo, pues, ya me veo la silueta, así, con el ojo. Pues, lo vemos muy bien, la gente lo reconoce, le da su cariño, lo abraza, quiere la foto, sí, sabe quién es, Carmelo Reyes, cien caras, termina la época de la lucha libre, se queda en el rancho, pero de pronto salen, los hijos de cien caras, los sobrinos de cien caras, la nueva generación dinamita, y vaya escándalo, que han armado en la arena México, en la triple A, en, en otros lados, eh, de todo, todo México, en otros países, cómo es, para cien caras, que sus hijos, hayan seguido, eh, Sansón, Cuatreo, seguido el camino, de cien caras, de la lucha libre. Pues, algo, es algo muy importante, de ahí, pues, yo no lo esperaba, de que ellos fueran a, a ser luchadores, que les gustara, y ahora que lograron eso, pues mi hermano, Universo los enseñó, yo creo que fue buen maestro, porque yo pienso que los enseñó bien, y ahora que lo veo, trabajar y luchar, pues, lo disfruto, y le doy gracias a Dios, y le doy gracias a Dios, que les haya ido bien, porque la gente, si lo, los aprecia, los reconoce, como su manera de luchar, les gusta, y pues estoy tranquilo, y contento, que lo hagan, este, tratados de ser luchadores, y que lo estén haciendo bien, y que estén preparados. Que la gente los quiera, que la gente pague un boleto, por ver, a la nueva generación, de los Dinamita, usted disfruta los triunfos de ellos, las máscaras que ganan, los campeonatos que ganan, ¿usted lo disfruta, o lo sufre? Pues yo creo que, más bien lo disfruto, trato de disfrutarlo, porque, pues ya nomás ves los resultados, y si ves que, que la gente le gustó, y si ganó, pues lo disfrutas, inmensamente, ay, gracias a Dios, de que, este, si están, este, ganando, y, y la gente le está gustando, pues, qué mejor puedes, este, sentir, el cariño, y el gusto, y disfrutar, lo que están haciendo tus hijos, es algo importante. Hay momentos muy felices, hay momentos, duros, difíciles, ¿no? En la familia también, lo que está pasando, por ese momento cuatrero, ¿ha unido más, a la familia, al padre, a los hermanos, para salir adelante, de la situación complicada, que desgraciadamente, está viviendo cuatrero? Así es verdad, yo creo que es normal, la que te unís, y a, echarle ganas, a la, y este, son cosas muy difíciles, pero, pues, no sé, no nos queda más de echarle ganas, y seguir adelante. Temas delicados, pero la familia unida, ¿no? Y sabemos que, esto va a tener un buen final, y que, muy pronto, toda la nueva generación de Dinamita, estará junta, y estará abrazando, así en caras, abrazando, a Máscaraño 2000, y sobre todo, pues, dando patalizas, dando patadas, dando golpes, en los cuadrilatos de todo el mundo, ¿no? Así es, Dios quiera que así, así pase, que pronto suceda, la verdad, este, sí son momentos, muy difíciles que ha pasado, yo en ese sentido, pero, esperemos que todo salga bien, que salga pronto, mijo, y todo se normalice bien. Así va a ser, y ahí estaremos presentes, por supuesto, para, para recibir nuevamente, a Cuatrero, a Sansón, a Forastero, al Hijo de Máscaraño 2000, por ahí anda Universo 2000 Junior, también, la Dinamita, no se acaba, nunca se va a acabar, y Carmelo Reyes, Cien Caras, agradecemos muchísimo, muchísimo este tiempo, que, que le regala a los aficionados, porque la gente siempre pide saber, de las grandes leyendas, de la lucha libre, y en vida, por supuesto, queremos tener Cien Caras, muchísimo tiempo más, para poder platicar, para poder visitarlo en el rancho, para poder ver triunfar a la nueva generación Dinamita, agradecemos muchísimo, qué mensaje tiene Cien Caras, para todos sus aficionados, que, que lo quieren tanto, y que lo respetan tanto, así es, por no, agradecerlos, agradecerles infinitamente, todo ese, cariño que me han dado, y el que le están dando a mis hijos, verdad, pues eso, los agradezco, y que los sigan apoyando, y que vayan a, a ver la lucha libre, o sea, a la lucha libre, porque, pues yo pienso que es un deporte, todos los deportes son bonitos, pero, pues, que vayan a ver las luchas. Si don Carmelo Reyes, volvieran a ser, ¿volvería a ser luchador? Pues trataría de hacerlo otra vez, verdad, sí, así es, es algo de que, me gustó bastante, vivir de la lucha, y ahora que ya mis hijos, siguen luchando, pues, a tratar de disfrutarlo. Muchísimas gracias, don Carmelo. Al contrario, gracias a ti, por este rato, que estuvimos aquí platicando. Muchísimas gracias, Cien Caras, esto fue Contra las Cuerdas, con una gran leyenda, de la lucha libre mexicana, como lo es, Cien Caras, Carmelo Reyes, que tenemos, Cien Caras, pero, para siempre, para muchísimo tiempo, muchas gracias.